Hola, soy Coco Cabrera. Bienvenidos a mi supermercado, Fine Fair Fresh Supermarket, el más grande y moderno de New York y New Jersey. Aquí usted emige el café orgánico del país que desee. Estamos en la salida del metro y de los autobuses que van a New Jersey. De aquí yo me llevo mi plátano, mi yuca y todos mis vegetales. Aquí todo es barato, Fine Fair Fresh. ¡Gracias!